en realidad de la mañana. Sí, hemos hablado mucho sobre todos los idas y vueltas de la reforma jubilatoria, pero no es el único proyecto que tiene idas, vueltas y negociaciones en el Parlamento. Estamos hablando del proyecto de corresponsabilidad en la crianza, conocido como el proyecto de tenencia compartida, que después de varias negociaciones, una reciente postergación, la coalición definió poner a votación el próximo miércoles en la Cámara de Diputados este proyecto de ley, una iniciativa que es rechazada por el Frente Amplio, que tuvo advertencias de la UNICEF, la Institución Nacional de Derechos Humanos, que también parte del Partido Colorado está en contra de esta iniciativa, y bueno, justamente por esta razón tiene algunas internas dentro del oficialismo. Para saber cómo están las posiciones, si hay votos, no hay votos, en qué momento estamos de la discusión de este proyecto, particularmente del artículo cuarto, que es el que ha traído más polémica, ya recibimos en nuestra mesa a la diputada María Eugenia Rosselló del Partido Colorado y a la diputada Alexandra Isaurralde del Partido Nacional, bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Gracias por estar acá y por haber venido. A ver. Un gusto. Bueno, la primera pregunta se las hago a las dos, contesta la que quiere, o contesta una primera y otra después, pero hoy, después de tantas idas y vueltas, ¿en qué estamos? ¿En qué momento de la negociación estamos? ¿Hay votos? ¿No hay votos? Bueno, a ver, el otro día se planteó por parte del Partido Nacional un aplazamiento de esta votación, porque primero que nada no se quería que se mezclara un tema con el otro, no estamos con un arduo debate con el tema de la reforma de la seguridad social, y además porque había compañeros, según tengo entendido, que todavía estaban en duda con su voto y necesitaban un poco más de tiempo, cosa que es razonable. En este momento estamos intentando dialogar con los compañeros de la coalición del Partido Nacional, quienes se han acercado a mí, para intentar llegar a un acercamiento con el artículo 4, sobre todo, que es el que hemos cuestionado fuertemente, y bueno, todavía no hemos empezado con ese diálogo, pero la idea es buscar un acuerdo que nos convenza a más partes y poder mejorar ese artículo que tanto hemos dicho, que no podemos votarlo así como está. Por el Partido Nacional, ¿piensan que es posible modificar este artículo? Bueno, a ver, a mí me interesa señalar lo siguiente, ¿no? Para nosotros es un proyecto que así como está, ya es garantista, y lo quiero dejar en claro, porque por supuesto que la vocación del consenso, de la comunicación, del diálogo, para poder dejar tranquilos a los compañeros que no están conformes al momento que voten, siempre la tenemos. La apertura, pero nosotros ya estamos tranquilos. ¿Qué quiere decir con esto? Que estamos abiertos a delinear algún cambio de redacción, personalmente hablo, en la medida en que no reste garantías al proyecto que para nosotros hoy ya es intuitivo de los niños y adolescentes, porque los coloca en el primer escalón de prioridad. Por lo tanto, en la medida que esto no se vulnere, podemos avanzar para darles tranquilidad a aquellos poquitas personas que están faltando, porque realmente la coalición en general, en su gran mayoría, apoya el proyecto como está. Y además es un trabajo arduo. Imagínense que ya estuvo en el Senado, venimos trabajando en Comisión de Constitución de Diputados, recibimos 33 delegaciones, más delegaciones incluso que en el Senado, llevaron estos 6 meses y no podemos hacerlo naufragar. Uno siempre busca que un proyecto salga con el mayor consenso posible, con el convencimiento de la mayoría, que todo el mundo vote cómodo. Pero quiero decir eso, avanzaremos, pero hoy nosotros ya nos sentimos cómodos con este proyecto porque entendemos que así, ya como está, es un proyecto intuitivo para los niños y adolescentes que los evita que sean rehenes del conflicto entre adultos ante ese tipo de situaciones. Y no los expone, es un proyecto que ya hoy como está, quiero aclararlo, ya hoy como está, estoy absolutamente convencida de que es un proyecto que no expone a los niños ante situaciones de violencia o de abuso. Que después, cuando ustedes nos permitan, a mí personalmente me gustaría aclarar algo más del proyecto porque el proyecto es bastante más que el artículo cuarto. En este caso la diputada Rosselló no está de acuerdo con el cuarto, pero el Frente Amplio no vota todo el proyecto. Y el proyecto se opone incluso a alguna parte más que también me interesa destacar porque forman parte de la génesis del proyecto y son situaciones, situaciones de disputas sin denuncia donde también los niños quedan expuestos a el enojo de los padres y a el poder de veto de uno de ellos para que la tenencia no sea compartida. No, yo solo quería decir algo sobre las poquitas personas no convencidas, una de las cuales es que tenemos un país dividido en mitades, con dos bloques parlamentarios muy similares. En las segundas elecciones la mayoría pasa para uno o para el otro, en este caso hay una mayoría para la coalición, pero es una mayoría bastante exigua, digamos, no de uno como llegó a ser en el otro momento, pero bastante corta. Cuando hay un grupo de uno que no se convence y se pasa para el otro lado, se cambia la mayoría, no son pocos, es la mayoría. Porque acá ahora empezamos un camino de diálogo, pero nosotros presentamos un proyecto con modificaciones en el mes de noviembre del año pasado a la Comisión de Constitución y Códigos, yo fui a esa comisión, argumenté acerca de esas modificaciones, pero no sé qué se van a tratar esas modificaciones. Desde el mes de septiembre que ingresó este proyecto a la Cámara Baja, yo intenté dialogar con mis compañeros de la coalición, no con Alexandra particularmente, pero sí con el diputado que está siendo el vocero de este asunto, que es el diputado Rodrigo Goni, y no tuve respuesta. Hice una sugerencia de crear una comisión bicameral de la coalición para abordar las modificaciones que yo planteaba para que esté aceitado ese proceso y evitar todo este tiempo que llegamos hasta ayer y que se siga aplazando, y no tuve respuesta. O sea que no coincido con lo que es Alexandra, quizás sí ella, pero no todo su partido estaba dispuesto a hablar, a dialogar y a negociar modificaciones. A nosotros se nos dijo que del Senado no se podía modificar, que no se podía modificar ni una coma. Entonces digo, yo no comprendo si somos diputados, si es un parlamento bicameral, como un proyecto de ley tan sensible y que no tiene unanimidades, si bien el Senado no se puede modificar en diputados, siendo que compañeros de la coalición, nada más y nada menos que el Partido Colorado, están planteando de forma responsable, que han estudiado en profundidad el tema y que están planteando modificaciones porque estamos aportando al debate, nos digan que no. Entonces nosotros vimos con muy buenos ojos ese acercamiento que sucedió hace dos días, tenemos esperanza, es como dice ella, digo, yo voy a llevar mis propuestas, las que he anunciado en todo este tiempo, cada uno tiene su límite en cuanto a las modificaciones, digo, yo intenté dialogar hace meses este asunto, quizás ya estuviera laudado en el Parlamento y yo hubiera sido aprobado si no se hubiera negado todo ese diálogo durante todo ese tiempo, porque hubo una intransigencia de parte de los diputados del Partido Nacional y de Cabildo Abierto también porque no son solamente los diputados del Partido Nacional. Y además, digo, no somos solamente nosotros, hubo 33 delegaciones que fueron a esta comisión y otras tantas que fueron al Senado y la gran mayoría dijeron que no, que no estaba bueno este proyecto. O sea, no solamente escucharnos a nosotros, escuchar a las personas que trabajan en infancias y en adolescencia. ¿Por qué no? ¿Por qué ellos expresaron que era un retroceso? Bueno, entendamos a ver el fondo del asunto, ¿qué es lo que queremos modificar? ¿Lo estamos haciendo o estamos dando una solución que lejos de ser una solución? Va a ser un daño, un problema futuro. Me parece importante, porque estamos hablando como en abstracto de algo muy puntual, que lo hemos hablado muchas veces, pero que por las dudas sería bueno ponerlo sobre la mesa, que es el artículo más polémico. ¿Me permiten? Porque yo tengo que, de alguna forma, es una apreciación importante, que no está bueno quitar minutos al proyecto en este tipo de aclaraciones, pero lo tengo que hacer. En ningún momento hubo una indicación de que el proyecto tenía que salir sin modificaciones, inclusive de parte de quien más lo defendía, que era Carmen Haciaín. Ayer estuvimos también recibiendo en bancada a la senadora Graciela Bianchi, manifestó lo mismo. Aquí la inquietud de todos y a quienes defendemos este proyecto es que no se modifique su corazón, que no represente, cambiar el paradigma que este proyecto pretende instalar. En segundo lugar, insisto, este proyecto llevó seis meses en comisión de constitución y el proyecto que presenta la diputada opta por presentar un proyecto diferente, que tiene su vida propia, pero demoró bastante prácticamente después que habíamos recibido a todas las delegaciones, cuando ya estábamos en condiciones de votar en comisión de constitución, llega recién ese proyecto de ley que tiene vida propia, porque no quiere decir que después incluso no se pudiera tratar. O sea que, y de hecho, ahora la apertura existe, insisto, no por conceder, sino porque nos sentamos menos cómodos con el proyecto, sino para que los quienes de la coalición faltan votar, que son muy poquitos, que están apoyando esta, de alguna forma, lo propuesto, se sientan cómodos con el proyecto. Bien, perdón, la aclaración. El proyecto de ley no llegó tarde, porque en la comisión esto ingresó en septiembre, de compañeros del Partido Nacional que me dijeron que no se iba a tratar, por lo menos en ese año, en el 2022, el proyecto de ley, que sí se iban a recibir delegaciones. Yo les había enviado mis modificaciones en el mes de septiembre de los compañeros de la coalición, a los que yo acabo de mencionar, de los cuales no tuve respuesta, y en vistas de que me entero por la prensa, de que se iba a votar la semana siguiente, me vi obligada a presentarlo. O sea, hubo una descortesía parlamentaria de no, primero, de no querer dialogar, de no recibir mis inquietudes, de no atender mis modificaciones. Yo no estoy hablando de este tema del mes de noviembre, esto lo estamos hablando, esto lo estamos estudiando, de que se presentaron los dos proyectos originales en 2020 por parte del Partido Nacional y Cabildo Abierto, cuando se inició este debate en la Cámara Alta. O sea que mi partido, mi sector, ingresó modificaciones en el Senado por parte de la senadora Sanguinetti, y se votó con la esperanza de que el diputado siguiera ese debate y se pudiera seguir perfeccionando. Y eso no fue lo que sucedió. Y sí se dijo que no se podía modificar, que había que dejarlo como está, que no podía volver al Senado porque si no, no salía, y si no, esta familia seguían esperando. Eso fue lo que se nos transmitió. Quizás no por parte de la diputada, pero sí por otras personas. ¿Quién lo transmitió? El vocero de este proyecto de ley, que es el diputado Rodrigo Goni, es quien lo ha dicho y lo ha reiterado. Y también los impulsores, los colectivos que impulsan este proyecto de ley permanentemente por las redes sociales, que en definitiva son en gran medida quienes han salido a defender este proyecto de ley. Porque ahora está Alexander Isaurralde defendiéndolo, está el diputado Rodrigo Goni, pero ante todo el debate, en su mayoría, estuvieron estos colectivos que son de padres sin hijos y abuelas sin nietos, que han estado reuniéndose con los diferentes legisladores y también por las redes sociales, que han hecho mucha campaña a favor de este proyecto de ley, son los que todo el tiempo están diciendo sin rebaja, sin rebaja, sin rebaja. Entonces digo, no estoy mintiendo, no estoy faltando a mi palabra, es lo que se me ha dicho. No respondemos a ningún grupo de interés. Bueno, pero son quienes han defendido el proyecto de ley. Bueno, vamos a saber. Pero son quienes han dejado que ustedes defiendan el proyecto de ley. Pero no respondemos a ellos. Bueno, pero sí responden porque están muy bien apoyados. Siempre invitando el niño y además cualquier diputado durante el proceso de tratamiento de un proyecto en comisión tienen la posibilidad de hacer llegar sus modificaciones y eso no pasó hasta el final. No pasó hasta el final. Alexandra, cuando vos decís, siempre mirando el niño, entiendo dónde vas, pero el artículo este que es el que genera toda la polémica de esto, dice concretamente que el juez está habilitado a mantener el régimen de tenencia compartida y las visitas aún cuando haya medidas cautelares contra uno de los progenitores. Eso es lo que hace más ruido de todo, que en realidad cuando hay medidas que ya las puso un juez, no es una denuncia y nada más. Cuando hay medidas cautelares, igual otro juez puede habilitar a ese vínculo si puede haber denuncias de violencia, de abuso, en fin. Entonces, ahí hay un tema que es complicado y que es muy difícil. Ahí hay chance de ver una redacción que por lo menos garantice que esa medida que ya puso un juez sobre la mesa y que impide las visitas... Claro, pero ¿qué juez lo puso? Lo puso un juez de violencia doméstica a la denuncia, en el caso de la ley de violencia de género, la mujer, con principio precautorio, es decir, sin instrucción de prueba, a sola denuncia dispone las medidas cautelares. Cualquiera sea el tipo de denuncia, violencia psicológica, violencia emocional, maltrato físico, pero además una denuncia de un cónyuge contra el otro. Eso me parece bien importante destacarlo. Acá, la posibilidad de medidas cautelares por un delito contra el niño no está en juego, no es el supuesto de la ley. El supuesto de la ley es el conflicto entre las parejas. Me siento agraviada, hago la denuncia, cae la medida cautelar y automáticamente se desvincula el padre del niño, sin otro tipo de consideración. Entonces, quien viene a tutelar el interés del niño, poniéndolo por encima, es el juez de familia. Y este proyecto lo que establece, no es vamos de plano en la tenencia compartida, que se mantenga la tenencia compartida, que se mantengan las visitas. Lo que dice es, el juez, el juez, frente a ese conflicto, va a poner al medio al niño y a su interés superior en el caso concreto. Y va a ver, si hay riesgo, va a modificar el régimen de tenencia y va a modificar las visitas. Si no hay riesgo, el propio proyecto lo dice, no lo va a hacer. Pero además, yo entiendo, entiendo, quienes están en contra de este proyecto y quienes les preocupa esa situación de contacto con un posible agresor, que es lo que dicen, es decir, si suspendemos, imaginemos que el juez de familia, bajo su más seria responsabilidad funcional, poniéndose a riesgo de sanciones, de su carrera funcional, dispone, ejemplo, dice, lo mejor para este niño es que las visitas continúan, lo mejor para este niño es que el contacto se mantenga. Lo dispone un juez de familia. Pero existe quienes entienden que el riesgo siempre existe para ese niño. ¿Verdad? Entonces nosotros lo que decimos es, pasamos a los números. ¿Los números qué nos están diciendo? La violencia intrafamiliar, ejemplo, en el peor de los casos, Imaginemos la violencia de maltrato físico. El padre es cuatro casos de diez. El resto de la violencia física proviene del entorno familiar. Y tres casos de diez es de la madre. Entonces nosotros, en la posición de quienes se oponen a este artículo cuarto, en la posición de quienes se oponen a este artículo cuarto, dicen, vamos, el niño está en riesgo, vamos a protegerlo por las dudas. ¿De quién lo protegemos? De cuatro casos en diez del padre y lo dejamos a expensas de seis casos en diez, que tres provienen de la madre, de la pareja de la madre, de la persona denunciada, lo protegemos en todo caso, no importa si... No, cuando lo dejamos con la madre, sin el resorte de protección de la familia ampliada, de la otra pata de la vida del niño, lo estamos exponiendo a la violencia y a los otros casos de violencia que provienen del entorno familiar. En primer lugar, estamos hablando de una denuncia sin pruebas, porque la ley de violencia de género, a sola denuncia, con una llamada del sistema policial al sistema judicial, baja la medida cautelar. ¿Sí? Entonces, baja la medida cautelar sin pruebas. Lo desvincula. ¿En qué? En amparo del niño. Hay violencia psicológica. Y también, ¿corresponde suspender el contacto del niño con el padre? Si el juez, no tenemos el juez, con su sana crítica, con su experiencia, con su abogacía especializada en materia de infancia, con respaldo del defensor del niño, que se considera como una parte, con peritos, no estamos diciendo que se va directamente y se mantiene todo como está. El juez va a valorar si esa situación es riesgosa o no para el niño. Pero se pone por encima del niño, por encima, en este caso, de la mujer. Yo creo que eso es lo que está molestando, que cambia el paradigma. Paradigma hasta ahora de las leyes que se han ido sancionando, es poner por encima, en este caso, a la mujer. Y por encima a los adultos. Este proyecto lo que dice es, el niño, primero el niño. Esto complica al niño, la vida familiar, lo ponen riesgo. Pero ese argumento de primero el niño también lo sostienen desde el otro lado. ¿Cuál es la explicación? Yo creo que en realidad, yo comprendo sus argumentaciones, pero Alexandra habla como si el sistema de justicia uruguayo fuera el país de las maravillas, que todo funcionaba perfecto, que contaban con los recursos económicos, con los recursos humanos, con los informes idóneos en tiempo y forma, con los que se cumplan los plazos, que haya defensores para todos. Es decir, hay una situación compleja dentro del Poder Judicial, una situación que nos viene reclamando el sistema político de hace muchísimo tiempo, que nos viene reclamando recursos económicos. Que eso redunda en más recursos humanos, en más peritos, etcétera, etcétera. Para nosotros sí es un riesgo que el juez de familia común tenga que estar revisando una medida cautelar que vino del juzgado de urgencia. Y está bien que se ponga ante la mera duda una medida cautelar y ante una llamada telefónica, porque eso está establecido en la ley de violencia basada en género. Y ante la duda, el juez tiene que velar por la protección de lo que está haciendo o lo que puede ser vulnerado, que en este caso puede ser la madre o esos niños. Porque una medida cautelar justamente sirve de protección, ¿verdad? Y es lo que tiene que hacer, porque si no la dictamina, vaya uno a saber qué sucede después. Y eso también es responsabilidad de quien no lo hace. Y además tiene que dejarlo manifiesto por escrito, eso también está establecido en la propia ley. Todo lo que está diciendo Alexandra está todo contemplado en la ley de 1580. Nada en el código de la niñez. O sea, estamos modificando el código para dar solución a problemas que da la ley de género que desde todo el tema político hemos reconocido, que es una ley con determinados excesos. Algunos hasta hablan que es inconstitucional, ya es un debate mucho más jurídico, pero que en realidad vino a dar solución a un problema puntual en ese momento, que lo seguimos teniendo. Le da más garantías a las mujeres a la hora de denunciar cuando viven situaciones de violencia, pero ha dejado la puerta abierta a que se abuse del instrumento jurídico. ¿Y por qué no sentarnos a hablar realmente de lo que tenemos que modificar y no estar modificando algo que funciona perfectamente? Porque está bien, digo, que se pongas a mea cautelar ante la mera denuncia, pero está mal que se maluce el instrumento y sea una denuncia maliciosa o falsa, como se llaman, para de algún modo vengarse de ese otro progenitor y obstruir el vínculo con sus papás. Nosotros lo hemos dicho, reconocemos que existen situaciones injustas. No tenemos la foto, porque el Poder Judicial no nos dice cuántos casos hay. No sabemos cuántas denuncias falsas hay, no existen. Hablan de miles. Nosotros el dato que tenemos del Poder Judicial son 30 apelaciones por año. Ese es el dato que tenemos. Y que también la mayoría de las tenencias se resuelven de forma positiva, de común acuerdo, y por lo general siempre se falla a favor de la mamá porque es lo que se da comúnmente. Y además otra cosa que siempre aclaro, yo porque me encanta aclarar, porque la gente está confundida. El proyecto de ley no trata de tenencia compartida, no trata de corresponsabilidad en la crianza. Son cosas que ya están en nuestro régimen jurídico. La corresponsabilidad data de la década del 40, de la ley que le dio derechos civiles a las mujeres, obra vallista, entre paréntesis debo decirlo. Y la tenencia compartida es una opción que nuestro sistema jurídico tiene y que el juez puede optar en acuerdo a partes o no, siempre que sea lo mejor para el caso concreto. O sea que el título del proyecto no es el asunto de fondo del mismo. El asunto de fondo del mismo es revisar las medidas cautelares cuando hay un progenitor con denuncia por violencia. Bueno, entonces nosotros las propuestas que la diputada dice que llegaron tarde, pero yo digo que no porque venimos hablando de esto hace muchísimo tiempo y las presentamos en el mes de septiembre al momento que bajó el proyecto de la Cámara de Diputados, no quisieron dialogar, lo vuelvo a reiterar. Entre esas modificaciones nosotros introdujimos en el artículo 4 que no se revise todo el universo de medidas cautelares. Que tengamos cuidado porque hay denuncias que vienen originadas por situaciones de delito, que se dan por hechos delictivos, de apariencia delictiva y que pueden suponer un riesgo para el interés superior de los niños, niñas y adolescentes porque son hechos delicados. Bueno, podemos dejarlas excluidas y revisar las otras, las que no suponen un riesgo quizás, y llegar a esos acuerdos. Bueno, pues no se quiso tampoco, no se quiso, dijeron que no porque se sacaba el espíritu del proyecto, que era el corazón del proyecto. Eso parece bastante razonable, esa división que hace la diputada. Si hay un delito, parece razonable que la medida cautelar se mantenga. En cambio, si es una violencia, yo que sé, psicológica... Y ni te digo si está formalizado, ¿no? Si está formalizada la persona y yo... Parece que hay un camino ahí de poder solucionar el problema. Para mí me parece razonable. No hay un delito. Perdón. Cuando se dicta una medida cautelar, no hay delito. Es denuncia, pero no delito. Si estuviéramos frente a un delito, ahí sí, hay un motivo para que baje, por ejemplo, la patria potestad. Es denuncia de un cónyuge contra el otro cónyuge por una disputa entre los cónyuges. No, porque nosotros... Yo insisto en esto, por eso quería poder presentar este proyecto, presentarlo a la ciudadanía y presentar también lo que no se ha dicho respecto al proyecto. Hay, por ejemplo, una pelea violenta con golpes y lesiones. Abuso sexual. Exacto, que se comprueba por la policía al llegar, digamos, porque eso puede ocurrir perfectamente. No, no se comprueba. Basta la denuncia. Pero si no voy con la cara rota... No es un hecho violento para ti que un menor presience una pelea entre sus padres agresiva, violenta... No, pero me gustaría... Perdón, perdón, perdón. Por supuesto que sí, pero después que cae la medida cautelar, ya esa situación de violencia que muchas veces es un relacionamiento disfuncional entre los padres, es violento el padre y es violenta la madre y el niño queda con la madre, queda expuesto. Es lo que acabo de decir, ¿qué resguardo puede haber si se lo desvincula del padre y se lo desvincula de sus hermanos y se lo desvincula de la familia empleada y de sus abuelos? ¿Qué resguardo puede haber del abuso y la violencia que, como estoy demostrando con los números del CPAP, nada más y nada menos, la violencia, el maltrato físico, prácticamente, están en la misma proporción padre y madre? Me queda una duda que tiene que ver con lo que decía Rosy John. Y quiero aclararlo en relación a Rosy John, yo no vine a hablar del proyecto de Rosy John, pero sí entiendo que las modificaciones de Rosy John, que sí las leí, desde mi punto de vista, así como están, una es inconducente y la otra es impracticable. Pero yo quise hablar de este proyecto. No soy el abogado de Rosy John tampoco, pero tengo una duda que se origina de lo que yo digo. Está claro que hay medida cautelar para todos los casos de denuncia, ya lo entendimos, todos lo tenemos claro. Pero me parece, ¿usted no considera que es distinto el caso en el cual una persona llamó por teléfono y dijo, acá me están maltratando psicológicamente y se dicta una medida cautelar al caso de que llega la policía a un hogar y hay una persona que tiene una herida arma blanca y la pareja está con un cuchillo en la mano? ¿Esto se dicta la medida cautelar? ¿No le parece que son distintos? En primer lugar, la violencia psicológica no está comprendida en el proyecto de Rosy John. Yo le estoy preguntando otra cosa. ¿No le parece que son distintos los casos? Por supuesto que son distintos. Pero eso, a usted le hago la pregunta. ¿A usted le parece que el juez, en ese caso, va a mantener la tenencia compartida? ¿Va a mantener como está un régimen de visitas? ¿Quién es el juez de familia? Es una persona especializada y va a valorar con peritos y con defensores del menor que recursos. Muy bien, la ley de violencia de género se creó sin recursos y esta ley, acá se están anteponiendo los recursos a la ley porque la última rendición de cuentas, creó 18 cargos de defensores de oficina. Pero la discusión que hacía... Lo que me parece que le están tirando al juez, que tiene que reanalizar todos los casos... Que están hasta acá los jueces. Claro, algunos van a ser muy complejos porque es muy difícil, sabemos lo difícil que es probar algunos de estos casos. En algunos casos va a tener mucho trabajo para tratar de determinar quién tiene razón o quién no tiene razón y si corresponde rehabilitar las visitas del padre o de la madre. Y le estamos tirando algunos que parecen muy claros que podrían excluirse para que pudiera trabajar mejor los otros. ¿Qué pasa si ese ambiente de familia, de te tiro con un cenicero, después te tiro yo también con un, no sé, con un cuchillo o con un tenedor o con un plato, madre, padre, la madre denuncia, cae, se desvincula del niño y el niño queda desvinculado y sujeto a la violencia que viene del resto del entorno. ¿Y por qué el padre no puede denunciar? ¿Por qué estamos pensando que solo la madre denuncia? Puede denunciar también. En realidad la mayoría de las veces se da que la mamá denuncia porque es la que mayormente tiene la tenencia de los hijos. Está bien, pero digo, si hay un caso así de violencia, puede, pero la ley en este caso no lo ampara, la ley le cree a la mujer, están en libertad bajo palabra los hombres. Ahora tenemos que ser conscientes de que en realidad las leyes que tenemos... La ley de género generó varias injusticias, eso lo hemos reconocido. En su propia definición habla de acción y omisión, o sea, hay muchas cosas para analizar la ley, por eso venimos diciendo hace tiempo, analicemos esa ley, trabajemos en conjunto, seamos autocríticos y realmente modifiquemos lo que haya que modificar. Tengo claro lo de la mujer y las diferencias que generó la ley de violencia bajada en género, pero entonces, en este sentido lo que planteaba la diputada Rosselló sobre agregar un agravante al falso testimonio, que justamente evitara el falso testimonio, ¿eso no sirve tampoco? ¿Qué es lo que pasa? Para mí, con todo respeto, pero el delito de denuncia falsa ya existe y no evita las denuncias falsas. No, pero nosotros lo que planteamos es... Si tú generás una agravante, existe el delito, pero nosotros consideramos incluir un agravante para cuando se ve entre progenitores que apoyan vínculos cuando el juez detecte una denuncia falsa que es fácilmente detectable, tenga la herramienta de aplicarlo. El delito existe, lo que se genera es un agravante, entonces si el delito existe, ya está tipificado y así todo no lo evita, un agravante no va a evitar demasiado. Pero además es impracticable probar porque la prueba, cuando la violencia es intrafamiliar, se termina coartando, los jueces son muy reacios a poder dictaminar o dar proceso a una denuncia, digamos, una solicitud de denuncia falsa. ¿Por qué? Porque coartás el espíritu de la denuncia. Entonces, limitás a la persona antes de denunciar si vos decís, bueno, acá tenés que probarme todo. Entonces, libre la denuncia. Entonces, no existen. ¿Qué casos tenemos de sentencias que dicten denuncias falsas? Se terminan, por lo general, alcibando. Entonces, lo que digo es, y mientras no tiene efecto suspensivo, si tú me decís, tiene efecto suspensivo, el hecho de que yo haga, yo padre, digo, me están haciendo una denuncia falsa y presento esa solicitud de determinar que la denuncia es falsa, mientras no le pongas efecto suspensivo, no soluciona este problema. Porque aquí no perdemos el foco para nosotros, yo les voy a seguir insistiendo. En el caso concreto, el juez tiene que ver por la situación del niño y el vínculo entre los dos padres, el juez lo tiene que valorar. ¿Cuál es la situación de violencia? ¿Interrumpo el vínculo o no lo interrumpo el vínculo? ¿Qué es lo mejor para el niño? Porque a veces la violencia es entre los padres. Pero también se considera que puede... Y una vez que la medida cautelar... El niño está viviendo en un núcleo familiar donde hay violencia entre los padres, está inmerso en la situación de violencia. Mientras viven los padres juntos, cuando queda solo con la madre, o cuando pasa a mamá... ¿Tú decís que una persona que le pegó a la mamá no le puede pegar a ellos? ¿Que discrimina la violencia? Bueno, pero ahí cabe la denuncia. Ahí estamos hablando... Y además queda texto preso, ¿no? Que se denuncie, María Eugenia, pero no nos denunciemos. Este proyecto no refiere a las situaciones de denuncia por delitos contra los niños. La madre está denunciando por un delito contra ella. La madre denuncia por un delito contra el niño, estamos fuera de este proyecto. Estamos fuera de este proyecto porque ese tercer andar y bel en esta ley no existe. Medida cautelar tomada por una denuncia de la madre por la violencia contra el niño, está fuera de este proyecto. Está fuera de este proyecto. ¿Y por qué se llama corresponsabilidad? No es antojadizo, porque la corresponsabilidad equivale a la patria potestad. Es lo mismo que la patria potestad. Es inherente la patria potestad. Es inherente, es constitutiva la patria potestad. Si hay un padre que comete un delito, delito ya, contra el niño o un femicidio, le cae la patria potestad, le cae la corresponsabilidad en la crianza. Quiere decir que el título lo que te está marcando es estamos en el marco de padres que no han perdido la patria potestad, que no han cometido delitos contra los niños, que no han cometido femicidios. Y es más, la ley de violencia de género y el código del niño y del adolescente ya prevén que aún en caso de agresión, y el código habla de niño y del adolescente ya vigente, en el caso de denuncia por abuso sexual, la posibilidad de la revinculación del niño con el solo hecho de que el agresor haya pasado tres meses cumpliendo las medidas cautelares. Y ahí no tiene previsión ninguna, garantía ninguna, y ya nuestro código, el código del niño y del adolescente, ya prevé la posible revinculación por el solo hecho automático de haber pasado tres meses y el agresor se quedó quietito. ¿Y eso no lo cuestionamos? Este proyecto que dice aquí vamos a tener un juez que vamos a ver la situación en el caso concreto, lo desvincula el padre si hay riesgo para el niño. Pero el código del niño y del adolescente ya prevé, no interviene el juez, pasas los tres meses y automáticamente se revinculan. Hay que cambiar el tema. La ley de violencia de género también establece que en caso de situación de violencia intrafamiliar, también, excepcionalmente, puede el niño venir y pedir, quiero el contacto con mi padre, puede venir y pedirlo. Y el juez va a escuchar al niño y lo podrá conceder o no en condiciones de seguridad. Pero ustedes se imaginan que en un ambiente de padre-madre en conflicto, el niño viviendo con la madre, queriendo al padre, va a lograr sustraerse a esa situación. ¿Y cómo hace? ¿Llama a un abogado? ¿Pide? ¿Quiero el contacto con mi padre? ¿La madre se lo va a permitir? Esa es una necesidad constante de los niños. Los casos excepcionales, porque esto es importante también, respetar el resorte judicial. La ley no lo puede deprever todo. Tenemos que respetar el resorte judicial y darle las posibilidades de que vea la situación en el caso concreto. Hoy la ley desequilibra y pone por encima a la mujer y a los adultos. La pregunta que me surge escuchándolas es cuál es el margen, porque habíamos empezado hablando de si había o no se abría una instancia de diálogo que no se había dado hasta ahora y que apareció hace dos días. ¿Cuál es el margen para que acuerden sobre este punto concreto, que es el artículo 4, que es el nudo de la cuestión y sobre el que hemos estado hablando? A ver, la situación es, hasta ahora una mujer hace la denuncia o uno de los progenitores hace la denuncia y de acuerdo a los juzgados de violencia basada en género se determinan automáticamente las medidas cautelares que implican el acercamiento a la madre y también la relación con el hijo. Lo que plantea el proyecto es que no caiga automáticamente la relación con el padre, que pase a otro juez, que sea un juez de familia, que sea el que en todo caso si tiene elementos de que hay riesgo para el niño extienda las medidas cautelares o no lo haga. La situación por defecto con la que llega el juez de familia es que el contacto se mantiene y en todo caso si tiene pruebas lo suspenda. El posicionamiento de Rosselló, entiendo, es no, deberían caer las medidas cautelares y en todo caso que el juez si entiende que no hay riesgo lo levante. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si tiene pruebas de la denuncia, no, porque no le corresponde al juez de familia. Si entiende que no hay riesgo, porque a veces la situación de violencia es con la madre, pero para el interés del niño es mejor el contacto con el padre. ¿Será viviendo? Capaz que sí, capaz que no. Pero la visita. La visita tutelada, por supuesto. De fondo termina siendo muy simple. Quiero leer el artículo 67 de la ley de género porque hubo un error acá, la interpretación la tengo acá, me gustaría, dice así, medidas de protección, en situaciones de violencia intrafamiliar contra una mujer, la resolución que disponga las medidas de protección debe a sí mismo resolver, C, literal C, la suspensión de las visitas del agresor respecto de las hijas e hijos menores. O sea que en realidad, como yo decía, digo que ante la mera denuncia, si el juez lo considera, se suspenden las visitas con los hijos o con las hijas. O sea que eso sí sucede y es real. Tiene que quedar textos presos además, ¿no? Pero si el juez lo considera. Si el juez lo considera, claro. Hay veces que pasa que quedan medidas de restricción contra la mujer y no contra los hijos. Bueno, pero eso no es menor si el juez lo considera. Hay un juez que está considerando. Sí, claro. Estamos hablando de que un juez lo considera y lo tiene que dar a textos presos en la resolución. Es decir, esas medidas de restricción, de acercamiento, o como él resuelva, contra esa mujer y contra sus hijos o no. Es vos, Cópolis, y todos sabemos. Pero todos sabemos, yo conozco casos, y hay que reconocerla. La gente que puso este proyecto sobre la mesa que ha logrado poner el tema en el debate. Por supuesto. Porque pasaron muchos años de muchas injusticias y ahora todo el mundo dice, no, yo sé que hay injusticias, yo sé que han pasado casos. Ahora todo el mundo lo dice. Pero uno no puede legislar por los casos que conozco por la calle. Así como interviene en su defensa, en este caso quiero... Hay que legislar con la evidencia, que no la tenemos hoy en día. Estamos legislar con la foto. No, pero la evidencia existe. Todo el mundo lo conoce. No, no tenemos la evidencia. Son los casos que cada uno conoce por separado. Para mí no existe. No tenemos la foto. Sabemos que, hemos dicho hasta el cansancio, reconocemos que hay situaciones injustas. ¿Estamos resolviendo el problema? Esas denuncias maliciosas. ¿Se van a dejar de realizar porque votemos este proyecto de ley? Lo que yo quería decir antes de que me interrumpieran es que hay que reconocerle a la gente que presentó este proyecto que logró poner un tema sobre la mesa. Sin ninguna duda. Que la sociedad evitaba mediante todo tipo de chantajes emocionales. Porque cuando alguien lo decía, o era un facho, o era un machirulo, o era todas esas cosas, que era la manera de evitar un debate real. Que existe un problema. Lo que yo lamento es que, porque acá parece que estamos todos de acuerdo en esto. Había abusos, hay problemas, hay injusticias muy grandes. Padres que nunca más ven a sus hijos. Es algo muy grave. Y a su vez hay una violencia familiar, una violencia de género, una violencia infantil muy grande. Y acá todos queremos que no haya injusticias y proteger a los niños. Exacto. Están totalmente de acuerdo ustedes. Sí. Lo que yo lamento es que son un cuerpo profesional que el Estado paga para que todos pagamos, para que encuentren soluciones a este tema y estén enfrascadas en todo el Parlamento. Porque no se entiende el proyecto. Lo que yo digo es subestimar a todas las instituciones que han estado, que han participado desde UNICEF, Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Cátedra de Psicatría Pediatrica, la Asociación Uruguaya de Pediatría, el Instituto Jurán, defensores de oficio, legisladores, en fin, todos organismos idóneos en el tema. Pero por lo que se dice, bueno, responden a la izquierda, entonces no, ellos nunca van a querer este proyecto. Ese es el argumento. Hasta a mí me han achacado que soy de izquierda por estar en contra de este proyecto. De este proyecto, no, en realidad, de este articulado... O sea, yo creo que hay que saber escuchar. El Parlamento es la casa de las diferencias, de los disensos, de los consensos y los acercamientos. Y eso no es lo que hubo en esta oportunidad. Se nos dijo que no se podía modificar. Intentamos hacerlo, intentamos dialogar. No quisieron dialogar. Tengo el mensaje, ¿querés que te lo muestre con Rodrigo Goni? Están a tiempo. Pero estamos a tiempo, pero no puedo creer que me digas que no. El 29 de septiembre le mandó un mensaje al diputado de Rodrigo Goni y no me respondió. Estamos en una instancia en la que, a pesar de estar casi a punto de votar... Disculpa, estaba hablando yo. Yo no te interrumpí, déjame hablar. Estamos con luz blanca de poder dialogar y considerar por tres diputados que quieren votar en la coalición. Alexandra, está hablando yo, no me interrumpas, pero yo no te interrumpí. A ver, Rocío. Por favor. A ver, yo le envío un mensaje al vocero de este proyecto de ley de diputados. No me respondió. Me lo he cruzado, obviamente, que nos cruzamos en los pasillos del Parlamento. Y no me habla del tema. No quiso generar ese diálogo. No se quiso. Porque había orden del Senado que no se podía hacer. Me lo dijeron. Por favor, es así. Lo han dicho los senadores de tu partido. Entonces, digo, ahora cómo se ven la situación. No están los votos. Se generaron dudas. Hay informes contundentes de organismos fuertes en estos temas que han dicho que es un retroceso. Ahora se dieron cuenta que necesitaban los votos y tienen que escucharnos. Hablábamos de la cátedra de psiquiatría pediátrica. Hablábamos de la cátedra de psiquiatría pediátrica. Yo le agradezco mucho, le agradezco mucho. Acá sí existe una posición ideologizada que está muy vinculada al tema del feminismo, donde Rosselló es una militante feminista. Cualquier colorado es feminista. Pero acá es un proyecto niño-céntrico, no mujer-céntrico, ni hombre-céntrico. Por eso no voy a hablar ni siquiera de los padres, ni siquiera de la mujer. Tú me hiciste una pregunta y te la quiero contestar. Las instituciones están constituidas por titulares, por personas. Esas personas, conforme sean sus titulares, cuando cambian sus titulares, muchas veces las posiciones de los organismos también evolucionan. Sería una deshonestidad intelectual de mi parte decir que el INAHU está de acuerdo con este proyecto. Porque el presidente sería una deshonestidad intelectual. Pablo Aurala, lo acabo de decir sin que usted me lo acote. Está hablando de esa deshonestidad intelectual. Es decir, porque Pablo Aurala. Y la directora, nada más y nada menos que la directora de adopciones del INAHU, una persona muy experiente, quien tengo en actas y fotocopiado, que señaló que en el ejercicio de la profesión tienen dentro del INAHU personas que ocupan cargos de dirección que han dicho que odian a los hombres. Hasta ese punto, y tengo versiones taquigráficas, ella dijo en Comisión de Constitución, en actas surge que hay personas que integran el INAHU que odian a los hombres, dicho a texto exprés. Lo puedo mencionar porque está acá. ¿Qué tiene que ver con el INAHU? Posiciones ideologizadas. Entonces, hay personas que en el INAHU no están de acuerdo con el proyecto. Sería una deshonestidad mía, intelectual, decir que la opinión del presidente y de la directora de adopciones representa a la del INAHU. Bien, hablábamos de derechos urbanos. Se definen cada hombre y las asociaciones que tuvieron en la deshonestidad. Dijeron que no, porque está hablando de INAHU, porque fue la única que dijo que estaba de acuerdo con el proyecto de ley. ¿Qué situación más grave que un femicidio? Pero hay un montón de delegaciones que fueron que estaban en contra. ¿Qué situación? Me permite, voy a contestar la pregunta. ¿Qué situación más grave que un femicidio, verdad? La mujer ya no está. Y acá, es recomendable, recomendaciones de intervenciones a mediano plazo. Pongamos en esa situación, padre mata madre. Y una recomendación, brindar elementos que favorezcan el sostén de las redes cotidianas por las cuales circula el niño o adolescente, tales como la institución educativa y las actividades lúdicas y recreativas. Lo mismo aplica a objetos personales, como la cama, los juguetes, las fotos, las pertenencias de la madre o el padre, aunque haya sido el agresor, el matador. ¿Qué está leyendo? ¿Saben que lo dicen? Lo dice Fiscalía, el INAHU, CIPIAV, Facultad de Psicología, apoya UNICEF. Eso lo dice UNICEF. Aunque haya sido el matador, lo importante que es para el niño mantener algo del padre, por ese vínculo. Entonces, acá dice, se deberá velar por mantener el vínculo fraterno, más allá del destino de los hermanos. O sea, que está diciendo que puede haber una posibilidad de que se revincule el vínculo entre ellos. Lo está reconociendo. Porque es un elemento de continuidad existencial. Hay posibilidad. De carácter vital. Lo que permite recuperar aspectos de la cotidianidad perdida. Pensemos en el niño. El juez no va a tener que valorar a mera denuncia, porque no estamos hablando de un delito comprobado, a mera denuncia de una madre que puede también ser violenta, se enoja, lo denuncia. Y el niño, ese es el paradigma que tenemos que tener. Los niños necesitan, por naturaleza, en su desarrollo vital, la complementariedad de los dos padres. Si el padre es violento con el niño, el juez lo va a valorar, va a interrumpir las visitas y no va a mantener la remuncia compartida. Si el padre es violento con la madre, no es directamente proporcional a que sea violento con el niño. Una vez que decreta las medidas cautelares, esa situación de violencia, el niño va a estar con la madre. La situación de violencia entre los padres se interrumpe, va a dejar de vivir esa violencia. Pero eso no quiere decir que el padre sea violento con el niño. No, no quiere decir que el padre es violento con la madre, es una persona violenta. Y además estamos hablando de las visitas, estamos hablando de que se interrumpen las visitas. Una persona violenta puede ser violenta con la madre, con los hijos o con quien quiera. Tú le vas a impedir el contacto en un régimen de visita tutelada, en una institución pública, en un espacio público. Como dice la ley, que hace una denuncia, que el padre haya sido violento con la madre. Capaz que el juez considera, pero mantenga las visitas con el niño. En un ambiente que proteja la integridad física y emocional con personas presentes de la confianza del niño que le tutelan y le den amparo, pero por ahí. Y de esa forma, poder incluso detectar, a través de ese contacto del niño con el padre en visitas tuteladas. Insisto, no es visita a la casa del padre. Estamos hablando de mantener las visitas en ambientes tutelados. No importa, nos ponés al miedo a alejar, nos estás exponiendo a una persona violenta. Eso es irreparable. A ver, de la otra manera, María Eugenia Roseló, lo que estás diciendo de la otra forma es, por denuncia de la madre, lo exponemos a la posibilidad de una violencia de la madre, de la pareja de la madre, del abuelo materno, sin ningún tipo de supervisión por parte de la familia del padre o ampeada del padre. Y cuando hablamos de visita del padre, no hablamos de visita en la casa del padre, hablamos de visitas tuteladas. No importa, lo estás exponiendo al miedo igual. Lo estás haciendo de una persona que fue violento contra su mamá. Y la misma forma que le pegaba a su madre. La ley vigente de violencia. Y además otra cosa... Quedaron claras, me parece, las posturas de ambas. No quedó tan claro que haya margen para los acuerdos. Ahora, yo quiero aclarar una cosita, nada más. Tenemos que cerrar. Yo no voy a salir un ápice de lo que he querido intentar dialogar y modificar. ¿Qué pasa? Vuelvo a reiterar, vengo intentando generar este diálogo desde el mes de septiembre, que bajó este proyecto de la Cámara de Diputados. No quisieron hablar. Hace dos días quisieron hablar. Bueno, muy bien, sí, con mucho gusto. El Partido Colorado... No contribuye a la partida del diálogo. Esta actitud, María Eugenia, tampoco. Cuando la gente lo que tiene que conocer son de las posiciones, María Eugenia. La tuya tampoco, Alejandra. No contribuye al diálogo que queremos tener. No contribuye. ¿Cuándo sigue la discusión entonces? ¿El miércoles va a ser en el plenario? No, no hemos pactado. Tenemos que ver... Vamos a generar una instancia de reunión. Si hay pruebas, las tengo acá. Si hay pruebas de los casos de tenencias, informe del Supremo Corte de Justicia. Si hay pruebas, que son miles los casos de tenencias compartidas donde las partidas... Hay 30 apelaciones por ahí. Como todos estamos de acuerdo en que lo importante acá son los niños y proteger a los niños. Los niños de todas las situaciones, ojalá que se encuentre algo. No se sabe a un rincón la situación. A ver, el Estado tiene obligación de velar para que los niños, niñas y adolescentes no sean vulnerados. Y eso es lo que el Partido Colorado, como partido que es de la ética de la responsabilidad, va a seguir trabajando y va a intentar... Pero esta no es la posición del Partido Colorado. La posición de María Eugenia Resulto y dos o tres compañeros, porque ni siquiera Ciudadanos. Y el senador más dijo... Otro legislador de Colorado está en la favor. Somos cuatro y cuatro, Alejandra. Lo importante es que ustedes, que son el partido que impulsó el proyecto de ley, no tienen acuerdo del Partido Nacional. Imagínate. En el Partido Nacional no tienen los votos todavía. Este proyecto lo apoya Ciudadanos en su totalidad, la posición oficial de Ciudadanos. Aunque haya algún diputado, estamos en esa situación. No soy senadora. Por no haber llegado a tiempo antes. Bueno, cerramos la discusión por acá. Les agradezco muchísimo. Seguiremos tratando el tema. Muchas gracias por la invitación. Podemos hablar del otro andarivel de la ley, que es cuando los padres se separan y el Código del Niño prevé que por el poder de veto de cualquiera de los padres, digo, no quiero la tenencia compartida y el juez ya no la va a decreta. Rosario Insarroelde, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos un corte. Al regreso vamos a estar con Max.